¿Qué tal chavales? Soy Herier, bienvenidos al... Primeras impresiones, coño, de Candle Knight, ¿vale? El último juego que vamos a probar este mes de la plataforma de G-Round Es un juego de plataformas en 2.5D que tiene una pinta bastante chula Que llegará, pues, no lo sé cuándo llegará, próximo año seguramente Podéis probarlo en G-Round, sabéis que es esta plataforma que yo promociono En la que podéis ser beta tester de juegos indies Os suscribís con el enlace de la descripción, os bajáis el launcher Que es este que está aquí, no, este no es, perdón, es este que está aquí, ¿vale? Y aquí tenéis el juego, ¿vale? Simplemente lo instaláis y podéis jugarlo Normalmente son versiones completas o versiones demo de los juegos que se publican aquí, ¿vale? Pero podéis jugarlas totalmente gratis antes de su lanzamiento Así que nada, muchas gracias por el apoyo, ya conocéis la plataforma La promociono constantemente, la tendréis en la descripción, ¿vale? Os suscribís, descargáis el launcher y tenéis estos juegos que cada semana añaden dos o tres más, ¿vale? Esta semana añadieron Beat the Clock, que ya lo traje al canal hace un par de días Y gustó mucho, a mí me gustó bastante Y Candle Night, ¿vale? Que lo veremos hoy Así que vamos a darle, ¿vale? Me equivoco a la escena Vale, creo que funciona, ¿vale? Perdón este corte, perdón este comentario Es que al darle a nueva partida Reventó el juego, ¿vale? Antes mencionaba lo de la optimización Creo que no lo voy a poner en el vídeo Dije, no, el problema de estos juegos es la optimización Estuve 10 minutos intentando configurarlo para que funcionase Creo que va bien, ¿vale? Así que... Vamos a darle, además está en español El caballero... Caballero Vela Vale, podemos saltar Ok ¿Puedo agacharme? Sí, puedo agacharme, papito Va bien, ¿no? No hay ningún tipo de lag Ok Vale, aunque seas 2,5D Y parezca que tenga profundidad Parece que es un pasillo, simplemente, ¿vale? Derecha, izquierda, el personaje gira y ya está Interactuar A ver ¿Qué coño? Ahí, ¿lo enciendo con mi vela? Uh ¿Y ahora cómo salgo? Tenemos vida también ¿Puedo atacar de alguna forma? Vale, por ahora no Estoy jugando con mando, por cierto Se puede jugar con tecleo y ratón Muy simple eso, ¿no? Arriba y debajo los mosquitos Pueden haber puesto un poquito más de animación a los bichos Que no tengan un... Que no tengan un camino predefinido como los Goombas del Mario Bros Tío Que tengan un poquito de personalidad y... Libra albedrío, ¿no? Para atacarte, seguirte, algo así Vale, tira para allá Me gusta la premisa del caballero vela Porque me recuerda a un indie que jugué hace bastante tiempo Que era muy cortito En el que eras, precisamente eras una vela Si no me equivoco Y estabas como una especie de convento Me recuerda mucho a esto Yo no sé si es esa idea Que la han redefinido Pero me recuerda muchísimo a eso, tío Eras, eras literalmente una vela Estabas en una especie de convento Y escapabas, no sé si era una monja diabólica Algo así ¿Qué es esto? ¡Uh, la espada! Espada de vela Ah, qué lindo Vale, interactúa con el cálix para encenderlo Cuando mueras, regresarás al último cálix que hayas visitado Ok Ah, vale Las hogueras del Dark Souls Toda la vida Vale Ok Me sueltan algún tipo de... Sistema de ignis Algunas acciones, como atacar y bloquear Añadirán o reducirán tu ignición La ignición se almacena en no sé dónde Y despliega... Vale Candle Knight cambiará entre tres tipos de estado Dependiendo de la cantidad de ignición acumulada Warm Eso es como cálido, ¿no? Encendido Y pues eso A Blaze es como... Pues eso Muy llameante Le incrementa tu ataque y velocidad al coste de tu defensa Ah, vale En estado cálido baja el daño pero sube la defensa En Ignite es el... Bueno, encendido es igual daño que da defensa Y en el otro es mucho daño pero poca defensa ¿Cómo? Ah, se va cargando Vale Ok Cofrecito ahí Fragmento de viento Vale Sobra decir Recordaros que esto es una demo Sobre todo son demos de desarrollador Builds de desarrollador Lo que llaman la def build Que es la que utilizan para... Para testear en sus propios estudios ¿Vale? La que van desarrollando ahí Y luego salen las versiones finales y demás ¿Vale? Así que no tengáis en cuenta si hay problemas de optimización De rendimiento De jugabilidad Mecánicas Físicas Eh... Bugs ¿Vale? Uh, ¿qué es esto? Eso poco a poco lo van puliendo Normalmente esta plataforma ¿Vale? Eh... Y en base al feedback que tú reportes O que reporten los jugadores Ellos van mejorando Cambiando Quitando Puliendo Etcétera ¿Vale? El comerciante Vaya Otro más Bienvenido a este lúgubre sitio A este lúgubre sitio Pequeño Yo soy... Nah Eso suena bien Hmm Tendré un discurso preparado para cuando venga el siguiente Puedes llamarme el comerciante Vendo mercancías Si puedes costearla ¿Vale? A ver A ver Ah, pues se ve que no puedo costearla Hasta luego No me deja comprar nada ¿Aquí qué hay? Avance fugaz Nueva habilidad desbloqueada ¿Veis? O sea, esto técnicamente no se conseguirá de esta manera El avance fugaz Que supongo que será el dash No se consigue en un cofre Y con una animación tan cutre como esta Todo eso lo irán mejorando Ah, vale Es con el RT El... El... Sí, RT Un cáliz Pero vamos A mí la premisa me gusta ¿Vale? Todo lo que tenga este aspecto medieval A mí me encanta Todo lo que tenga que ver con caballero O dragones Y cosas así Es mi roi... Madre mía Estoy en modo ignite Ah, no, ya está He perdido muchísima vida, eh ¿Esto qué es? No sé qué es Está bugueadísimo el pobre Está bugueadísimo Vale, no pasa nada Mmm... Otra pintura Ah, vale Te metes en las pinturas Para poder avanzar en el mundo ¿Sabes? Eso está lindo, tío Eso me gusta Entro por aquí Salgo por allá Ah, en sinergia Te da un poco de ignición Ok ¡Uuuh! ¡Oh, hostias! Estoy muerto casi, eh ¿Cómo hago esto? Ah, vale Buena, ¿no? Un cáliz, por favor Gracias Otra habilidad Fragmentos de viento No sé lo que son Ya nos lo explicarán Supongo Ah, ese es el escudo Vámonos Escudo de flamas Supongo que bloquearé así Vale, ok Aunque por lo que veo A los enemigos Les haces stunlock Empiezas a pegarles Y no te hacen nada No te pueden devolver el daño ni nada Vale, siguiente nivel, ¿no? El ratón Fuera de la pantalla Largo Me gusta la animación De encender el cáliz Es muy linda Coge fuego de aquí ¿Sabes? Salto de pared No habilidades bloqueadas Vale Como ¿Habrá algo por aquí abajo? No Es grande todo, ¿eh? El diseño del escenario, tío Creo que he ido por el camino correcto, ¿no? Por arriba Podría haber ido por abajo también Pero parece que es por aquí Sí, es por aquí Estamos en una especie de biblioteca, ¿no? O Iglesia Incluso Abadía ¿Ves? A los enemigos les haces Ah, vale Vale Te calientan la cara también Te calientan la carita también Pero el tema de la vida es un poco extraño, mira Hay un cuadro que no se regenera O te quitan Te quitan la vida por diferentes fragmentos Es un poco extraño Pero bueno Voy a probar a defenderme ¿Por dónde bajo? Ah, es por abajo O sea, es grande el mundo, ¿eh? Soy malísimo Guau Me quita toda la vida de un solo hit What? Me quita toda la vida de un solo golpe ¿Qué cojones? El comerciante, ¿no? Buenas tardes Hello Un libro de historia O sea, un cuento ¿Qué ha pasado? ¿Me he saltado toda la parte esa de las estanterías? ¿Me la he saltado completamente? Mira, había un cofre ahí, de hecho Ah, mira Pues mira, vuelvo Fragmento de viento Por arriba hay un camino también, ¿eh? Podría haberle puesto algo al comerciante Más que sea comprarle, yo qué sé Vida, ¿sabes? Curarte En él ¿Me disparan? Me disparan, sí Ah Supongo que es para ¿Qué es esto? Ah, vale Lo he abierto Vale, por aquí no es Es complicado Me resulta complicado ver hacia dónde debo ir, ¿sabes? Hasta que veo Que la superficie del libro sobresale Si no me doy cuenta, no Dice Si el camino no parece claro, algo mágico ocurrirá Deberías leer un libro o tres ¿Qué? Supongo que tengo que volver, ¿no? Vale Esto ya lo abrí, supongo No entiendo Lo de la vida es un poquito Unclear Ahora sí tengo toda la vida Vale, otra vez por aquí abajo Joder Creí que ya había pasado No ¿Puedo ir por abajo? Puedes pasar completamente de esa zona Pasas por abajo No sé si has intencionado o qué Pero Pero el tema de la vida es muy extraño Porque los enemigos te quitan toda la vida de un hit Complicado, tío A ver ¿Interrogante qué, Bobo? No me vendes nada Yubi Ok A ver si puedo conseguirlo No tiene que ser tan difícil, coño Bueno, aquí puedo saltar aquí Perfecto ¿Y aquí para dónde, tío? Es que no sé para dónde debo ir Aquí Ah, vale, vale, vale Vale, estoy dentro Estoy dentro ¿Por qué me quitas tanta vida? No entiendo ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué el tío es tan fuerte? ¿Por qué es tan fuerte? Vale ¿Podré matarle? Vale Vale, me he cubierto Vale Colega Mueres Pero, por favor Me ha recuperado Ha muerto Por fin Aquí hay otro No Vale Le meto un combo Vale Quería bloquear, eh Lo sé Vale Me lo he marcado Coño De la puta madre Vale Hay un libro ahí arriba Al que Debo Esto debo leerlo ¿No? ¿No? ¿Qué cojones? No hay que leer este libro Así El caballero saltó Sobre el sol rojo Y su corazón se abrazó ¿Qué sol rojo, hijo? Ah Uf, 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 uf Llegué Vale Esta zona No la explore antes Me parecen súper tochos Los enemigos, eh El combate El combate Requiere pulirlo Un poquito El combate Requiere pulirse Un poquito Un poquito Bastante Bien Sube Se quedó Mirando las estrellas El tonto Vale A ver si puedo matar A este pavo Vale Un momento Si recojo mi cadáver Me curo entero Vaya trucazo ¿Mueres? ¿Mueres? Ha muerto Bien Por ahí no puedo pasar Vale Pues no sé por dónde es entonces Ah, esta zona es nueva, ¿no? No me suena haber luchado contra Mosquitos de estos Vale, hay otro libro Que supongo que debo leer Three times Un dragón que conoció su final Cuando le golpeó con su espada Tres veces Vale, he leído los tres libros Ahí está ¿No? Porque el último ¿Dónde estoy? Pero he leído los tres libros Gente Ese es mi cadáver, ¿no? Eso es un Vale Es que no sé Qué tengo que hacer Supuestamente tengo que leer Tres libros Mágicos Pero ya los he leído, tío Me queda por bajar el último O sea, ya los tres libros Los he leído ¿Dónde está el libro que me falta? Ahí te mueres Si toco eso ¡Morid! Vale Eh, ¿estoy subiendo por aquí? What? Ah, vale Que es una... Vale, hay unos libros aquí No había visto Aquí recupero mi cadáver Estupendo ¿Dónde está el libro que falta, tío? ¿Otra vez llegamos aquí? Vale ¿Y si voy por aquí? ¡No! Por ahí no puedo subir ¿Cómo? Es que hay que subir por ahí, ¿no? Entiendo Ok Ok ¿Perdón? Siempre te pega Vale Esta puerta no está abierta No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí Entonces, si me dejo caer aquí Estoy en la parte de arriba ¿Vale? Loco Vale Vale ¿Y qué? Vale Un dragón que conoció su final Cuando le golpeó con su espada Tres veces Ah Ah, tenía que ser un combo Tenía que ser un combo delante del libro Vale Ya sea yo Qué dragón ¿Qué dices? ¿Sabes? Ya está Podemos pasar Me ha costado, tío La virgen Había que leer los tres libros Y hacer lo que pedía el libro Vale Supongo que si me dan Me echan fuera Y estoy muerto, ¿no? Vale, Cali Abajo hay caballeros De esos Vale ¿Quiero esto? Fragmentos de viento, eh No sé lo que son Aún no sé lo que son Mira ¡Ay! ¡No le echa fuera! ¡Loco! No puedo pasar Es que no No te dejan A ver Vale ¡A tomar por el culo! Hello Buenas tardes It's me Passions 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 Vale Con calmita Dios Me la he jugado ahí, eh Por aquí no se puede ir Está cerrado Por ahí tampoco ¿Cómo hago esto, tío? Es que si empieza por allí Como... Como... No entiendo Vale Vale Da tiempo Da tiempo Bien No Un diablillo de estos no Ahí se va a quedar ¿Eh? No puedo utilizar el dash ¿Cómo? Me está tilteando este juego, eh Ah, sí Vale ¿Y eso? ¿Y eso para qué es? Hay otra palanca Bien Bien, me gusta esa mecánica No hay nada No llego, ¿no? Es imposible No, por favor Hostia, un boss Ah, perfecto Puedo simplemente... No Pero, ¿dónde? Ah, vale Vamos a ver ¿Dónde le tengo que pegar? ¿En el aguijón o en la cara? No puede ser ¿Desde aquí? Vale Creo que ha abierto Un camino arriba A ver Creo que ha abierto aquí un camino, eh Ahí va Con fresito Otro fragmento No sé qué son los fragmentos de viento La curación Sí, mira He abierto el camino Vale ¿Y qué hay por aquí abajo? ¿Habrá algo? Vale Al menos... Bien, bien, bien Estamos cerca, tío Estamos al lado Bien, coño Me parecía raro Y está mi cadáver ahí Que si me lo como Me recupero la vida, ¿no? Bueno, hostia ¿Por qué no me hace daño? ¿What? Coño Ah, se me ha apagado esto Tú ¿Qué? ¿Qué? Ha quedado como Me ha dado la vuelta ¿Qué? Socorro No entiendo Vale Vale ¿Puedo irme al otro lado, por favor? Enciendo esto, supongo Me va a tirar libros ahora ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué es eso? ¿Dónde hay que pegar? No entiendo nada Vale ¿Ok? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto es increíble ¿Qué es esto? Vale No me digas Hay más Hay más ¿Eso es una habilidad nueva? Flamberge Presiona la F ¿Para qué? Presiona la F Vale ¿Y qué? Para apuntarlo ¿Y qué? ¿Cómo lo uso? No sé cómo No sé cómo usarlo ¿Eh? ¿Qué pasa? No entiendo nada Ah, vale ¿Y qué? Ah, ha disparado ¿Pero por qué no ha disparado para allá? Ah Puede ser porque hay como un... Gente Te lo dejo por aquí ¿Vale? Me estoy volviendo un lío Me está explotando la cabeza Pros del juego Me gusta mucho Me gusta mucho la ambientación y el concepto El Candle Knight es muy original ¿Vale? La ambientación medieval es muy bonito Los escenarios 2.5D me encantan ¿Vale? Las aventuras 2.5D plataformeras Con profundidad A mí particularmente me encantan Contras Muchísimos ¿Vale? Se nota que es una versión Muy, 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 muy Extremamente early En la que tienen que pulir Movimiento Combates Animaciones Voces Todo Tienen que pulirlo Absolutamente todo El concepto está bien Sin embargo Yo siempre digo Que las primeras impresiones Son muy importantes ¿Vale? Y si la primera impresión es esta Como que no me invita A decir Hostia Pues a ver cómo es en el futuro ¿Sabes? Porque digo Uff Creo que tenía que haber sacado Algo mucho más pulido Y algo mucho más trabajado Pero Pero Recordad que en G-Round Es una plataforma De testeo Por lo cual estamos testeando El juego ¿Vale? Nunca hay que dejar eso de lado Somos beta testers Ahora mismo Si queréis probarlo Y terminarlo Recordad Tenéis enlace en la descripción Bajaos la plataforma E instaláis el juego Se instala muy rapidito Pesa muy poco Y lo podéis terminar Eh... Ya está ¿Vale? Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Yo al menos me he reído Me he frustrado un poco Eso es cierto Pone text ¿Veis que el bicho pone text? En fin Hay que cambiar muchas cosas Les dejaré un buen feedback Les comentaré De los que yo creo que es donde más deben pulir el juego Y espero que lo hagan La verdad Y en un futuro De aquí a un año Me imagino Cuando lo tengan terminado Y esté ya mucho más presentable Pues seguramente le damos otro try ¿Vale? Así que nada Un besito Recuerda dejarte un like Apoyar el vídeo Esas cosas Tienes la aplicación G-Round En la descripción Y nos vemos Chao Chau 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 Chau